Muy buenas chicos, bienvenidos a Modern Warfare 3 Barre calibre 50, mira térmica Vamos a probar la mira térmica de este Modern Warfare 3 El cual, bueno, no sé si es lo mejor del mundo Probamos el otro día la mira térmica de Modern Warfare... ¡Oh! ¡Shit! De Modern Warfare 2, ahora vamos a probar la de Modern Warfare 3 Si veo que hay muchos likes, mucho apoyo, que os gusta lo que estáis viendo Pues darle un pedazo de likes, obviamente Y si veo mucho apoyo, pues nada, podemos hacer una... Me cago en un tío, tío Podemos hacer una pequeña serie usando... Bueno, pequeña serie, unos vídeos haciendo... Bueno, con miras térmicas de todos los Carlos Duties, ¿vale? Así que bueno, todo está en vuestras manos, obviamente Voy a tirar esto por aquí Obviamente, calibre 50 va demasiado lento, diría yo Pero muy, muy lento, la verdad, no mola Pero bueno, aquí hay otro ¿Qué no te has muerto? ¿Cuántas balas te he pegado, compañero? ¿Cuántas putas balas te he pegado? ¿Eh? 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 ¿Cuántas balas te he pegado, crack? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas puñetas balas te he pegado, tío? ¿Qué no te hayas muerto, tío? Es que es flipante eso Eso yo lo gozo como un perraco Ahí hay uno Efectivamente Oye, pues pensaba que nadie lo iba a verle yo con la mira térmica Pero oye, hay unos cuantos, ¿eh? Con mira... sin asesino y sin nada Eso está guay Eso me congratula mucho ¿Vale? Hostia, me he reventado las piernas, ¿sabes? Me he reventado las putas piernas, macho Sube, cuando tú quieras te subes, ¿vale? Ahí ya tuvo tu rollo ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Voy con el barre calibre 50 Porque, no sé, es el más apetecido utilizar este barre Y digo, bueno, vamos a utilizarlo un poquito Que yo creo que está... Va, tío A ver, aquí debería utilizar el desenfundado rápido, ¿vale? No lo estoy usando Estoy usando asesino porque aquí la peña utiliza muchos radar portátiles Y no me gustan ¿Vale? Vamos a meternos para adentro que van a tirar un Predator A fire Predator Eso me congratula también bastante No veo a nadie por aquí Me... Vale, casi lo mato, ¿eh? Casi mato al gilipollas ese Impacto Vale, ese está muerto Creo que tengo otro allí O por allí creo que he visto uno No he visto a nadie Pensaba que sí Pero por ahí tiene... Efectivamente, allí tiene... ¡Uy! ¡Qué lástima, tío! Soy lento, soy lento Con el barre calibre 50 Soy muy lento Y encima si no tengo desenfundado No lo tengo puesto Pues más difícil me es Este tío creo que lleva hackes, tío Porque me cuesta un montón matarlo al nota este ¿Qué dices, tío? What the fuck? ¿Qué impacto? What the fuck, tío? Mirad el nota de dónde me mata, ¿sabes? Quiero ver la repetición de este hombre Mirad Interesante, ¿eh? Bastante interesante, diría yo Vale, muere ese Vale De momento estamos jugando normal y corriente Tampoco estamos sacándonos la racha aquí... Fuertemente ¡Guau! Tío, ¿qué dices, chaval? ¿Qué dices, crack? ¿Qué dices? Que me estás container ¿Vale? Un cuíscope bastante interesante Lo bueno que tiene este arma es que no tienes que recargar ni nada No es nada de cerrojo, ¿sabes? Eso es un punto a favorcillo Para el barre Nadie por allí Me resulta muy extraño Va, igual Voy a tirar la pegadora Nadie tampoco Eso es fuego Hasta acaban de disparar por la espalda, creo yo, crack ¿Por qué he disparado? ¿Por qué tengo ese retraso? Nadie... Eso es lo que estoy escuchando del fuego Me pone muy nervioso Aquí creo que hay gente, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Que no atraviesa eso, tío? What the fuck, chaval ¿Qué dices? Hostia, tío Me acabo de quedar loco, tío Uy Asomate un poquito Te daré Vale, gracias Venganza Ese me ha matado antes, entonces Damn Damn Ahí tiene que venir más gente, creo Quiere decir, medio capullo Atrás Madre mía lo que está poniendo por ahí Vale, buena Voy a camperar un poquito por aquí, ¿no? No está mal Tampoco Pongamos de aquí Yo creo que es hora de irnos Vámonos Átomos Venga, vámonos Vale La mina térmica de Modern Warfare 3 No sé si os gusta más la de Modern Warfare 3 o de Modern Warfare 2 Vale Ese no tenía Ese tiene asesino Pregadora Ay, Dios mío Qué por culo das, tío De verdad Ahí la llevas Le dan la cabeza, creo yo Muerto Ah, liado Vale, 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 vale No me rayo, no me rayo Te rayo, rayo Wow, avanzado ¿Pero por qué? Me das impacto Me cago en la puta Joder Con los impactos de los cojones Y ahí tengo atrás a uno Y delante Y detrás Y me cachi en 10 Toma, para ti, capullo Demon Demon se la lleva bastante fuerte Ahí tiene que haber gente Pero, tío Las peñas Como dispara No entiendo Cómo la peña Me puede disparar tan rápido ¿Sabes? Hay cosas Que no me dan la vida Os lo digo de verdad Ahí tengo uno No sé dónde Está Oh, shit Oh, shit Arriba Oh, lol Estaba arriba, tío No lo he visto Oh, shit La que le acabo de dar A ese hombre, tío Me acabo de quedar Un poco loco, ¿sabes? Por eso llevo muchas veces asesino, tío Porque la peña utiliza mucho los UVAV Los Contras Esas mierdas, tío Y me putean un montón No hay nadie Y tampoco me va a tirar El proyecto me va a caer a mí Ah, pues no Un detalle, la verdad Ahí hay gente No tengo ojos ciegos Eso es una pequeña putada Asomate Eso asoma Le da vergüenza Va, yo me voy para adentro, tío Me voy para adentro Porque me va a matar el helicóptero Veinte veces Ha no llevado ciego ni nada Pues el helicóptero Va a saber dónde estoy La mancada del siglo, ¿sabes? La mancada del siglo Se llama esa Ya se han roto el helicóptero Del enemigo, tío What the fuck Dios mío Por cierto, al arma le tengo puesto impacto ¿Vale? La ventaja de impacto Porque si no Me va a hacer Digo, me va a hacer impacto ¡Un carajo! Me va a hacer siempre impacto Esta mierda Esta puta mierda Siempre me hace impacto Cojones Está por ahí Ni muerto le doy Vale Oh, shit Oh, pensaba que era la última Veinte, doce, chicos Jugando con el sniper Barre calibre 50 Con esta mira térmica Hemos pegado unos tiritos Bastante, bastante buenos En las cosas como son Pero creo que vamos a jugar Ahora mismo Con una mira térmica Puesto en un fusil de asalto Vamos a ver qué tal va Y nada, chicos Pequeño corte en el vídeo Y regresamos ahora mismo Increíble Bueno, chicos Estamos aquí Modern Warfare 3 Vamos a jugar con la mira térmica Pero esta vez En un fusil de asalto Como ya dije antes Hemos estado jugando Con una mira térmica En el barre calibre 50 Nos ha ido bastante bien Diré yo que Bastante, bastante bien No me esperaba tanto Así que ahora toca Pues un poquito de De CM911 No sé Vamos a ver cómo está Y bueno Por cierto Es otra lobby Por cierto Si alguien va a preguntar Es que hay uno, tú Vale Aún no he matado a nadie Con Vale Me voy de aquí Estoy siendo demasiado amigo ya Con la espalda, tío Con la espalda Como siempre Oye Aquí he visto uno Vale Muy bien Continuamos pues What the fuck, chaval En serio En serio, de verdad Me están disparando No sé ni quién coño Me está disparando Alguien me ha disparado Lo que no sé es quién Coño, me ha asustado ¿Sabes? Por la espalda, tío Podéis matarlo, ¿eh? Cuando quiera ir Vale, guay Vale Otro más Madre mía, tío De verdad Me los encuentro Como vamos Como palomos ¿Sabes? Uno aquí No puede ser Uf, chaval No sé ni cómo Uno me ha matado Me pude haber matado Fácilmente, ¿eh? Ah, eso es imposible Eso era muy difícil, tío A no sé qué es eso Ich, casi Venga ya, tío Ahora una puta piña, tío Me cago en la En la madre Que te parió ese, hombre Cuidado, cuidado, cuidado Que puede venirse Para ver aquí Nah, me voy de aquí Voy a tirar el predito Venga Vamos a tirar el predito Lo vamos a matar O alguien Uf, que ha pasado de mí Ha pasado de mí Lo mato yo Me cago en su puta madre Me la ha quitado mi compa Tiene que haber Hostias Wow, wow, wow Shit What the fuck Primo Ha hecho bien Ha hecho bien Ha hecho muy bien, ¿eh? Diría yo Lo que pasa es que no lo veo Está ahí Lo que pasa, tío Que como se escondan En la mierda esa No los veo Para las palas, tío Era de esperar Era de esperar Vamos, muchísimo Vale, buena Ahí está mi compa ¿Se acaba de escuchar Una inserción táctica? O O ha sido imaginación mía Va Voy a cruzar por todo el mapa No debería Tengo atrás a uno, creo Efectivamente Tira la cegadora Para allá La piña para allá Me acabo de comer La cegadora Que flipas Espero que flipas ¿Dónde está? En otra de la cegadora ¿Dónde está? Victoria, chicos 12-5 Aquí dejamos el vídeo Con la mira térmica Yo espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme lo que ha parecido Y decirme, por favor Que gusta más La mira térmica De Modern Warfare 2 O la de Modern Warfare 3 O las que vendrán Próximamente Obviamente Así que nada Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme lo que ha parecido Y decirme también Si la usáis o no Así que Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!